Y una sillita de rojo color, todo el que se sienta se pone marrón, personalidad de política actual, hoy nos sentaremos a ver qué día. La Silla Caliente, el termómetro político del país. Iniciamos la Silla Caliente porque para nadie es un secreto que apenas estamos en un año de las elecciones congresuales y municipales, y cualquiera que esté aspirando a cargo congresual, municipal, y la misma presidencia que es en mayo, ya tiene que ir diciéndole al pueblo quién es, qué va a ser, qué contacto tiene con la base. Y a partir de hoy, día 10, martes 10 de enero del año 2023, es propicia la ocasión y mi primer invitado de este año 2023. Es un privilegio, es un relevo generacional, uno de los estudiantes aventajados de su época y como profesional también ha sido brillante. Hoy vamos a cuestionar también sobre ya su gestión como director ejecutivo de la Coarón. Se trata del doctor, abogado de los tribunales de la República Dominicana, Wandy Batista Gómez. Bienvenido a la Silla Caliente, hermano. Hermano, qué placer saludarte. Muchas gracias, para mí es un verdadero honor inaugurar esta etapa de la Silla Caliente aquí en tu programa. No, llegaba más arco que ahora. No, es que eso depende, todo es cíclico. Oye bien, cuando yo llego en octubre del 21, a los dos meses en Villahermosa estaba llegando agua como nunca en su vida había llegado. Ahora, después del huracán, se nos dañan los cuatro principales motores del campo de Pozo de Espinillo y ahí el sistema se cae. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuáles son las buenas noticias para Villahermosa? Nosotros estamos, ya licitamos, ya fue asignado, fue adjudicado, la compra nuevo, totalmente nuevo, de los motores y las bombas de los cuatro principales pozos, de los cuatro pozos más grandes del complejo de Espinillo y la electrificación que tiene más de tres años sin la energía eléctrica de dos pozos que por lo único que no están funcionando es porque nunca han tenido energía eléctrica, el uno y el cuatro. Ahora, nosotros tenemos que hacer las cosas sin prisa pero sin pausa en el sentido de que tenemos que, como dice el presidente Abinader, ante la urgencia y la transparencia, yo prefiero la transparencia porque hay administradores que se aprovechan de la urgencia para hacer las cosas poco transparentes. Entonces, la ley de compras y contrataciones, el nuevo sistema de la información de la gestión financiera del Estado al cual está sometido la corporación no nos permite decirle a un amiguito, véndeme un motor y vamos a ponerlo en tal pozo. Todo hay que hacerlo de manera correcta y conforme a la ley con el calendario de la ley de compras y contrataciones. ¿En qué tiempo tú crees que el acuerón puede llegar a la normalidad después del huracán Fiona? Ya nosotros en La Romana vamos a solucionar el problema que tienen seis o siete barrios de la zona baja desde hace más de cinco años que tienen recibiendo agua dos veces a la semana durante tres horas cada día. O sea, en un mes, en un mes reciben 24 horas de agua, en un mes. Tú sabes la locura que es esa, que Romana del Oeste, Vista Catalina, Estrella Marina, Caleta propiamente dicho, sean unos barrios que reciben dos veces a la semana durante tres horitas, ese poquito de agua. Tienen más de seis años en eso. Eso lo vamos a solucionar. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? Probablemente en marzo tengamos eso solucionado. Que tenga agua 24 horas. Claro, la Romana entera. ¿Tú aspiras que la Romana entera de aquí a marzo tenga 24 horas? Es duro esa aspiración, cuida con eso. Es que no hay que hacer, no hay que descubrir las ruedas para eso. Solamente hay que hacer los estudios correctos y ya Juan de Batista lo hizo. Fíjate, nosotros necesitamos 76 millones de litros de agua al día para darle agua a la Romana de manera permanente y continua. Y nosotros tenemos la capacidad, la vamos a tener con las medidas que estamos tomando, con las adquisiciones que estamos haciendo para producir probablemente 96 millones. ¿Pero tiene los recursos usted para invertir los recursos? Claro que sí, el presidente nos lo dio ahora en noviembre. Pues entonces se resuelvan eso. Pero bueno, te estoy diciendo que eso no es como ir a comprar plátano. Eso es, primero, hacer una licitación, porque cuando tú vas a gastar millones de pesos, tú tienes que cumplir con la ley. Tú haces tu licitación, haces el... ¿Qué tiempo se lleva eso? No, eso, una licitación se lleva 45 días, pero ya está adjudicada. Porque desde que el presidente nos dio los fondos, inmediatamente hicimos la licitación. Ya está adjudicada. Ahora bien, una motobomba, una electrobomba, como las que funcionan en las represas, son unos equipos, unos aparatos que vienen confeccionados, la columna que va sumergida dentro del agua para succionar el agua y enviarla aquí a la planta de tratamiento, son unos aparatos que hay que mandarlo a hacer a la medida. El motor tú lo encuentras en stock, pero la bomba, propiamente dicho, la profundidad, la cantidad de tazones que tiene, el largo de esta, la parte que va a sumergir, esas son cosas que se miden y se mandan a hacer en la medida. Y la noticia que le tengo a la romana es que ya en dos o tres semanas ya están embarcadas para la República Dominicana. Entonces, en lo que llega, la desaduanizamos y las instalamos, ya ese tiempito es lo poco que falta. Lo más importante es que de aquí a marzo la romana tenga agua 24 horas. Correcto. Y Villahermosa, y Villahermosa que le vamos a poner seis pozos a funcionar, dos que lo que necesitan es electrificación y uno y cuatro que necesitan las electrobombas completas. Ah, pero este va a ser el año para la Cobarón. Es que vamos, es que, es que cuestión, oye, estos, esos gobiernos anteriores, sencillamente no pusieron nunca sus ojos y sus manos a trabajar para darle agua a la romana. Era una forma, mira, de decir, no, la romana no, desde que yo nací la romana nunca ha tenido agua permanente. Y bueno, mientras le demos agua tres días a la semana, mientras había, ¿dónde le demos agua en la mañana y en la tarde y todo está bien? No, así no funciona un país desarrollado. La visión nuestra es que tiene que funcionar como funcionan los países desarrollados. Agua permanente para todo el mundo. ¿Por qué los gobiernos dejan hacer? Eso sí que después tú me tienes que ayudar a que la gente comience a pagar. Sí, pero también yo te tengo que decir algo. Algo muy importante. Tú me tienes que ayudar en eso. Sí, yo te voy a ayudar. De 40 mil facturas que emitimos, solo nos pagan 13 mil. Sí, pero aguántate ahí, yo te voy a ayudar, pero hay una cosa, que los gobiernos anteriores a estos programas de televisión le daban publicidad. A mí, que era un ferro opositor al gobierno del PLD, nunca dejó de darme un anuncio. Sin embargo, en el gobierno de Luis Sabinader, mi gobierno, que Wandy Batista es el administrador, y yo con todo lo de la ley, amigo mío, nunca me han dado un anuncio. Te explico esto. Eso es una preocupación. A veces me duele tener que hablar en bien de ti. Si Cuarón merece eso, lo puedo que yo estoy guisando. No te tengo un anuncio. No, oí lo que pasa, oí lo que pasa. Antes, se cogía dinero de los proyectos que hay que hacer en Villahermosa. En Villahermosa hay 8 mil metros lineales de tubería que hay que hacer para la ampliación del acueducto de Villahermosa, que nosotros la estamos licitando ya. Le vamos a meter 8 mil, 8 kilómetros de redes a Villahermosa para alimentarla. Gente que no tiene ni siquiera tubería. Antes se cogía el dinero de inversión para tener publicidad permanente en todos los programas. A mí me puede llevar el diablo ante la opinión pública, pero yo no le voy a coger un chelo a un proyecto de inversión. No voy a dejar que una casa deje de tener su agua al frente de su casa, para poder pagar una publicidad. ¿Pero que no es que con la inversión tú quieras tener un capítulo? No, no, es que no. Un capítulo de publicidad, toda empresa organizada. No, oye bien, Coarón es una empresa deficitaria. Por cuenta propia, Coarón genera solamente 12 millones de pesos en promedio cada mes. El gobierno le da 1 millón 200 mil. Pero los gastos de Coarón, sin contar las inversiones, porque eso ahí tiene su capítulo en el presupuesto, los gastos corrientes operativos de Coarón ascienden a 19 millones de pesos mensuales en promedio. Entonces nosotros operamos con déficit. Entonces cuando yo, antes de yo llegar ahí, se hacían la cosa a lo loco. Y usted cogía dinero. Un poquito menos y un poquito más no de nada. No. Si operas con déficit, con 12 millones, ponlo con 12 millones y medio y ayuda a tu muchacho. No, lo que pasa es que el presidente de la república me dijo, Bandi, yo necesito que Coarón entre en el sistema de la gestión, de la información de la gestión financiera del Estado. Y eso es un control total. Esto no va a haber nada. Nosotros, en el gobierno no va a haber nada para los gastadores. Claro que sí, claro que sí, porque el presidente... Dime para parar la gestión ahora mismo. Entonces, para nosotros, el papel que hacen los medios de comunicación en la provincia de La Romana es importantísimo porque son las herramientas que nos ayudan a nosotros a comunicar cuando hay una avería, cuando tenemos un sector que hay que enviarle un mensaje. Que son, para nosotros, las relaciones públicas y la comunicación es parte esencial del trabajo que realizamos. Claro, hermano. Porque a través de esos medios nosotros informamos. Entonces, para nosotros eso es indispensable. Entonces, en tanto tengamos, tan pronto tengamos, la asignación adicional para gastos corrientes, el capítulo de comunicación será que usted me conteste. Aquí hay gente que dice que usted como diputado fue una estrella porque fue un intelectual y cuando presentaba un proyecto de ley había que verlo a usted defendiendo ese proyecto de ley con esa intelectualidad. Pero entonces, un diputado tiene dos partes. Tiene que legislar, fiscalizar, pero sobre todo el plan social. Y usted en plan social se olvidó. Dice el sector que usted no bajaba la base. Lo primero es que para usted regalar un pollo usted no tiene que ser diputado. La degradación más grande que se le puede hacer a un legislador es que se espere de él que regale un pollo o una plancha de zinc. Porque usted no tiene que ser... ¿Y quién dijo que para usted regalar un tanque de agua usted tiene que ser diputado? Pero no solo eso. Hay una serie de plan social que no son... O sea, ¿quién dijo que usted tiene que vender salami para usted ser diputado o senador? No. Yo me siento orgulloso de que mi trabajo como legislador lo hice y probablemente los que saben de eso dicen que la romana nunca había tenido un verdadero legislador. Pero es que el plan social no se puede... Ahora bien. No, pero espérate. Espérate. Pero es que no... Es que yo toda mi vida he tenido plan social desde mi oficina de abogado y lo tengo ahora de manera personal, pero eso es Wandy. Eso no es ni Cuarón ni el diputado. Porque Wandy no puede usar dinero de Cuarón para hacer plan social personal. Ni Wandy puede utilizar su función de diputado para regalarle una compra a una gente. La Cámara de Diputados siempre da capítulo. Claro, ok, pero ya voy, ya voy, ya voy. Pero quiero que quede claro eso antes de darte la explicación. No es lo mismo... Perdón, es una aberración que un ciudadano esté valorando a un legislador por la cantidad de plátano que venda. Que le duele a las romanas y que saben para qué votaron por un legislador. Saben y dicen, lo dice José Laluz en Santo Domingo, lo dicen los grandes, la gente que sabe, Campos de Moya, lo dicen. Pocos legisladores han pasado por la Cámara de Diputados como Wandy Batista. Y eso es lo que me enorgullece y eso es lo que seguiré haciendo. Wandy, por ejemplo, tema social, nunca ha dejado de tener en su oficina de abogado, en la Teniente Amado García, desde el año 2013, un servicio social permanente, a mi medida. A mi medida, un servicio social permanente. Pero personal, a Wandy, el día que a mí me evalúen una gestión como legislador en base a la plancha de zinc que yo doy, me voy a sentir frustrado conmigo mismo. Una cosa, Wandy, tú aspiras, vienen las elecciones ahora en febrero. Yo voy a ser el próximo senador de las romanas. No, no, Wandy, ¿qué pasa? ¿Cómo senador? ¿Iván Silva, en qué tal? Muy bien. ¿Es buen legislador? Claro. Pero él vuelve. ¿O tú te vas a someter a una primaria? Sí, es que es la regla de la democracia. ¿Tú vas a por una primaria? Sí, claro que sí. ¿Quién más pira, aparte de Iván, usted dentro del partido? ¿Hay otro que aspirar? No, no, no. Han sonado algunas personas, pero han dicho que no. ¿Cómo quién ha sonado? ¿Quién ha sonado? No recuerdo ahora mismo, pero... ¿Cómo que usted me recuerda, hermano? Usted está sonriendo así, tan joven que está ahora. Alguien debe estar pirando a senador, pero a mí me dijeron que Eugenio Sedeño está pirando. Ahora que lo menciona así. Ahora, ahora... Usted se me ha encontrado un plato fuerte porque Eugenio Sedeño tiene dinero. Iván Silva no le ha ido mal. Y usted no tiene, usted dice. Y usted sabe que es una campaña que necesita mucho dinero. Yo te digo, una cosa es, oye bien, todo el dinero de mi campaña está resuelto. Dinero no es un problema. ¿Y quién le va a resolver eso? O la gente que sabe lo que es un legislador. A toda la donación que la campaña necesita. Con toda la transparencia que requiere la ley electoral. Tú sabes que tú tienes... El dinero de mi campaña, eso no es un problema. Eso está resuelto. Tú tienes una tensión del programa. Cuando yo te traigo aquí otra vez, es hablar solamente sobre esa candidatura. Porque tú sabes que tú te vas a enfrentar a sectores poderosos con mucho dinero cuando tú seas candidato. Yo te dije a ti que dinero vamos a tener. Si tú fuera un gallo, y yo te pongo ahí a Edward Espíritu Santo contigo, ¿cómo tú vas a picar este gallo? Con una escuela así. Dime, pícalo. Es que, fíjate, lo único que puede hacer Elon Musk, que no puede hacer Corripio, es votar 5 mil millones de pesos. ¿El dinero no influye en una candidatura como senador? Sí, influye. Claro que sí. Por eso te digo que todo el dinero que la candidatura necesita para ser senador está. Ahora bien, te aclaro una cosa. Influye tanto que cuando un candidato es malo, hay que gastar 30, 40 millones de pesos. Y cuando un candidato es bueno, tú con un millón lo haces. O sea, tú puedes... Tú estás dentro de los candidatos buenos. El que tienes... Tú te encuentras con un candidato bueno. El que es un candidato malo, si no tiene cuarto, no va para parte. Sí, eso es verdad. ¿Verdad? Entonces, yo gané la diputación con 700 mil pesos. Sí, pero ahí se dieron coyunturas. Que eso hay que explicarlo. Yo creo que no tengo tiempo. Con 700 mil pesos. 100% y la coyuntura que se dieron dentro de tu partido, que te apoyaron a ti. Cuando un candidato tiene que gastar para ser senador 10 millones de pesos, Juan de probablemente nada más necesita gastar un millón. Yo me voy, pero tú haces una pregunta. ¿Qué significa própero Juan en tu vida? Ese es mi amigo, própero de mi amigo. Hablan bien y todo. No influyó el hecho de que él entendió que esa candidatura te apoyaron a ti en detrimento de él. Eso es cosa del momento, del momento fulgurante, de una disputa por una candidatura. Própero es mi amigo y mi hermano. Donde yo veo a Própero, voy, lo saludo y lo abrazo. Y donde él me ve a mí, viene, me saluda y me abraza. Me saluda y me abraza.